Bueno mi gente butante, estamos acá con un invitado muy especial con John Alexander Ortiz, más conocido como Mateo en Pandillas, Guerra y Paz, pero también ha hecho otros papeles importantes para novelas juveniles y series de verdad muy recordadas como De Pieza a Cabeza, muy famosa en la época de los 90. Bueno coméntame acerca de la labor que tú vienes desarrollando con los jóvenes aquí en Colombia. Buenas noches a todos los oyentes, a todos los televidentes, mi nombre es John Alexander Ortiz, pues básicamente es después de que el Señor cerró la puerta de la actuación porque desde hace 7 años no trabajo para el mundo, el Señor empezó a transformar mi vida, el Señor empezó a hacer cosas sobrenaturales en mi vida y cuando estoy hablando del Señor estoy hablando de Jesucristo. Y ahora soy evangelista, le sirvo a Dios con este ministerio, llevando mensajes a los jóvenes de perdón, de amor, de fidelidad, de pasión, de cualquier cosa que vayan a poner siempre la pongan en manos de Jesucristo, que la victoria siempre se va a ver reflejada. Realmente no es venderles una religión, no es venderles una iglesia, un ministerio, no es regalarles lo que Jesucristo puede hacer en la vida de una persona. John Alexander, ¿qué diferencia hay de pronto a la vida que tú tenías de actor y a la que tienes ahora? ¿En qué ha cambiado? Pienso que lo que antes hacía lo hacía por dinero, lo que antes hacía lo hacía para tener cierto reconocimiento, lo que hacía antes era un trabajo común y corriente, pero ahorita tengo una responsabilidad mucho más grande que es hacer un trabajo que no es mío, no me pertenece, es algo de lo que Dios ha hecho en mío, compartirlo, porque dice la palabra de Dios que lo que por gracia te dan, por gracia se comparte, por gracia se devuelve. Y eso es lo que venimos a hacer, a compartir a todas estas personas que quizás están pasando por dificultades, por algún desierto, por alguna prueba en sus vidas, que decirles que nadie está exento, pero decirles que todo lo podemos en Jesucristo, que Él es el que nos saca adelante y nos muestra cómo pasar esos desiertos que a veces los vemos tan extensos. Don Alexander, para terminar, un mensaje para todos, sé que has tenido en tu vida, algunos digamos pruebas que ha dado precisamente Dios, un mensaje para toda la comunidad de mutantes, para los jóvenes que nos están viendo, ¿qué le quieres decir a ellos? A todos los jóvenes que nos están viendo en estos momentos, que todo lo que hagan, siempre pidan la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que van a ver la victoria segura. Segundo, que reconozcan a Jesucristo como Dios y Salvador, porque sin Él no somos nada. Tercero, que cuando tú das oportunidad de que Jesucristo entra a tu vida, empieza a cambiar todas estas circunstancias que muchas veces no le vemos salida, no vemos ningún lugar o ninguna persona que nos pueda ayudar. Es algo sobrenatural, no es algo terrenal, es algo que viene del cielo, algo que puede cambiar tu vida radicalmente. Y como lo ha hecho conmigo, como ha hecho milagros en mí, lo va a hacer en ti, si crees. Un abrazo grande a todos los televidentes. Dios los bendiga a todos. John Alexander, de verdad, muchas gracias. Unos consejos muy importantes acá para los jóvenes de Facatativa. Y bueno, John Alexander, mucha suerte en tu conferencia. Creo que es una conferencia de vida que vienes a hacer, ¿no? Vengo a compartir mi testimonio de vida. Y atrátanos un poquito acerca de eso. Pues básicamente de cómo Dios te rescata, de cómo Dios te empieza a sacar de ese mundo en que muchas veces se ven muchas cosas negativas, pero realmente Jesucristo te empieza a mostrar no, tienes la oportunidad de irte para allá o para acá. Tú escoges, porque Dios nos da la oportunidad de escoger, que es lo más maravilloso. Pero el Señor nos dice, es mejor que cojas por este lado, porque es a donde yo te voy a dar, es a donde yo te voy a enseñar, y es a donde yo te voy a levantar en los momentos que te has caído. Muchas gracias, John Alexander. Bueno, acá estuvo John Alexander Ortiz. De verdad que muchas gracias, John, por todos esos mensajes tan especiales para toda la comunidad de Mutantes TV, de los jóvenes pacatatibeños. Y desde acá, desde la Semana de la Juventud, les informó Julián Leonardo Duque para Mutantes TV. ¡Gracias!